bienvenidos a un vídeo más de mi canal numismática inca soy Efraín Ramos y en este vídeo vamos a ver las diferencias del nuevo billete de 50 soles así es existe una nueva fecha emisión del billete de 50 soles aquí podemos revisar que tiene fecha 16 de diciembre del 2021 este es el nuevo billete que ya está circulando y aquí tenemos el anterior este de acá que tiene fecha 21 de marzo del 2019 entonces podemos ver que efectivamente son dos fechas de emisión distintas y entonces vamos a ver las diferencias que existen en ambos billetes la primera imagen que nos muestra una diferencia es esta parte de acá en la parte superior central vemos que en el antiguo billete esta zona está en blanco y aquí está coloreada con los las tonalidades que tiene de rojo el billete otra diferencia que también podemos verificar claramente es las firmas vean que las firmas son distintas aquí podemos verificar que tenemos firmas distintas bien ahora vamos a darnos cuenta también que las tonalidades en algunas zonas uno tiene tonalidades de rojo más intensas que otro billete así es existe diferencias también en tonalidades que podemos darnos cuenta aquí vemos claramente como hay tonalidades distintas en ambos billetes en el 2021 está un poquito más clara y en el 2019 está un poquito más intensa en esta zona por otro lado en esta zona de aquí también vemos lo contrario vean acá también tiene un poquito más de encendida la tonalidad de rojo y aquí en el anterior está un poquito más apagada bien entonces esas son diferencias que podemos verificar en cuanto tonalidades pero la que sigue efectivamente en esta en este lado del billete la que nos deja claramente para identificar que el billete sin mirar la fecha es esta zona de acá que tiene este color en el nuevo billete y el anterior no lo tiene entonces esas ya son diferencias que se muestran en cuanto a la marca de agua si los dos cumplen con la marca de agua igual no hay ningún problema también vemos que tiene el hilo intercedente y también vemos la impresión la micro impresión que existe en el billete después también en este holograma podemos verificar que también son iguales no hay diferencia en los hologramas como podemos verificar el 50 el número que se ve acá acá hay un número 50 que también está igual de la misma calidad a la vuelta del billete también podemos observar una diferencia clara que corresponde en el nuevo billete está aquí ahora en la parte superior y vemos cómo tiene la figura en esta zona y en el anterior 2019 vean que es diferente acá también podemos verificar que en este lado la tonalidad del rojo acá en el billete del 2021 es menos intensa que en el caso del 2019 que es más intenso entonces también existe esa diferencia que podemos verificar en el en este caso acá vemos también que hay una diferencia acá se tiene una tonalidad un poco más de grises más oscura y aquí está un poco más clara la imagen entonces son diferencias que podemos verificar en el billete de 50 soles acá también vemos el escudo más encendido y aquí un poquito más tenue el escudo más encendido en el escudo más encendido en el escudo de armas del perú entonces esas son diferencias que podemos encontrar en el billete de 50 soles ya saben entonces atentos cuando recibas un billete de 50 soles pueda te vas a poder dar cuenta fácilmente por la fecha de emisión o si eres corto de vista fácilmente te das cuenta por en esta zona la diferencia de color que tiene de igual manera lo que hemos visto también a la vuelta del billete también las imágenes son distintas aquí esta zona distinta bien entonces ya está ya sabes de los nuevos billetes de 50 soles ahora vamos a verificar las medidas fluorescentes que tiene el billete bien entonces ahora estamos revisando vean las medidas fluorescentes que tiene el billete con el número perfecto y que tiene dos colores fluorescentes el billete este es el billete del 2019 porque vemos que en la zona superior no tiene ese color y ahora vamos a revisar el nuevo vean el nuevo también tiene medidas fluorescentes como podemos revisar y ahora vamos a compararla con esta de aquí así vamos a poner los dos billetes de esta manera y mostrar no vean que en el caso tiene más fibrillas el antiguo billete y el nuevo tiene pocas a diferencia del nuevo vean aquí podemos revisar aquí podemos revisar en el caso de acá también vemos más intenso pero igual refleja no la idea de la seguridad entonces podemos verificar que en este billete tiene más fibrillas de seguridad en el antiguo y en el nuevo tiene pocas como se puede revisar pero igual cumple contener las fibrillas para poder verificar que efectivamente es un billete con esas medidas de seguridad bien ahora toca ver a la vuelta el billete este es el nuevo billete vean las teorías que también tiene en el reverso y ahora vamos a mostrar el anterior 2019 y vemos que efectivamente tiene muchas más fibrillas de seguridad bien ya está aparte de ello queremos mostrar que este es también este billete tiene una numeración baja como podemos ver en el billete del 2019 bien si te gustó el vídeo regálame un like suscríbete al canal numismática inca y comparte el vídeo con tus amigos bien muchas gracias no te olvides de revisar mis redes y suscribirte a las demás plataformas de numismática inca gracias